Verónica Castro ha comenzado a preocupar a sus seguidores después de que lo último que supieron de ella es que estuvo en Acapulco, por lo que muchos se preguntan si está bien después del paso del huracán Otis. Además de que la actriz, quien es muy activa en sus redes sociales, no ha publicado nada en sus perfiles desde el pasado 13 de octubre en su cuenta de ex. En otras redes, la última publicación que Castro hizo en su cuenta oficial de Instagram fue el pasado 20 de octubre, cuando su hijo Cristian Castro sacó a la venta su nuevo disco La Esfinge. Ha trascendido que la ver vivía en una zona cercana a la de la casa de Silvia Pascal, la cual se vio sumamente afectada tras el paso del huracán. Tras estas preocupaciones de parte de algunos seguidores de la famosa, un usuario de ex de nombre Dairo Reyes compartió el pasado 28 de octubre una fotografía con Castro, lo que hizo suponer a muchos que la actriz está bien y por una u otra razón ha podido contactarse a sus redes sociales.